Bienvenidos a este episodio especial, estamos aquí con los manteles largos, celebrando los 200.000 Y con una sorpresa que Elisa nos hizo favor de traernos, mi nombre es Carlos Franco, Mike Aguirre, Elisa Mozo, y a ver Elisa, háblanos de la cerveza que nos trajiste aquí. Salidita de la cava, bien especial, después de bastantes años escondida al fondo de la cava, de veras tengo un montón de emociones por ahí esperando ser destapadas. Es una cerveza que tiene alrededor de 4 años añejada, estuvo ahí guardadita, ojo, lejos del sol, ojo, lejos de cambios bruscos de temperatura, no tuvimos nada de humedad, no la guardamos en el refri al lado de los jitomates y del queso añejo, para nada. Está bien cuidadita, es una cerveza que empezó de hecho un poquito como una American Porter, más o menos, y gustó tanto el público que evolucionó. Y ahora es una Imperial Outmills Naut, es decir, tiene avena, nos va a dar unas notas bien cremositas. Cuando la probé fresca, realmente era muy, muy cremosa, aterciopelada completamente en el paladar, unas notas por ahí como de, que serán, ciruelas más o menos en licor, bastante maduritas en licor, muchas notas aterciopeladas de chocolate, un poquito de café por ahí, y la verdad es que espero que les guste tan pronto como a mí. Bueno, pues es la Sea Monster de Palace Point. Y el honor de liberarla de su prisión de cristal después de tanto tiempo. Después de tantos años. Oh, algo que se me olvidó comentarles es que justo esta edición, 2013 me parece, es la que ganó en una competencia de Estocolmo, ganó el oro. Entonces, vamos a ver un poquito qué tal nos queda después de un par de añitos. Bien, pues, a Vista es una cerveza oscura muy, muy negra, que no sabía ser, de una corona espuma muy copiosa y curiosa, con buena retención, con buca compacta y claramente te lleva, ¿no? Como un capuchino. Claro, el típico capuchino que en México estamos bien mal acostumbrados, ¿no? Nadie quiere su cerveza con espuma, pero de verdad es como la cremita, ¿no? Es súper especiadita y el color es muy agradable, ¿no? No es blanco ni nada pálido, al contrario, se ve bastante cremosito, un color beige, marrón, agradable. Es espectacular. Sí, es muy coloroso, pero todo muy sutil. No es una cerveza promavorable, no es rica, pero no sutil. Y el chocolate está presente, exacto, suavecita. Sí, el chocolate es más desgustadas, un poco de frutos secos también, a veces, bueno, en cuanto a la temporada, acabo de hacer el horno que tiene el chocolate, frutos secos, eso sí, va a darlo, así que, lo que siempre hace con el frío, ¿no? Al pudo. Sí, que... Para agarrar calorcito. Exacto. Bueno, jóvenes, pues, ¿salud? Muy bien. Salud. Se nota la avena, no? Siene bastante cuerpo, no, está literalmente asícita, no. De la avena cruda, tostado, de permanencia, ¿no? El amargo es muy sutil, proza. Por ahí estuve leyendo que usan lúpulo amarillo, entonces creo que es lo afrutadito que se siente por ahí al final del retrogusto cuando ya no tenemos líquido en el paladar. Y está bien padre este primer acercamiento en la punta de la lengua, bastante chocolatado, lo terciopelado de la avena, también está muy presente y al final este amargo un poquito seco y ahora sí el café. Y tiene permanencia el amargo seco. Que era la mentura que ha tenido el cungo de la garganta y con el calorcito y el paladar. Que es lo que hace la avena. Que la avena hace que hagan una capa en el paladar y la tomas y la siguen disfrutando. Y eso hace que la disfruten más, sobre todo si vas a apagar y a tener la paciencia de guardar aguacina, la enclavada, cuando acaba. Y escondidita. Y verla cada que dice. Creo que cabe mencionar que es una cerveza de 10 grados de alcohol. Tres años después aproximadamente, me parece que tiene un poquito más, a pesar de que no se siente. No se siente tan cuenta, aunque sea en la presencia de la gente. Está en la presencia de la gente. Entre ellos, me parece que no se siente tan alterado. Es muy paladable. Nada que les hacemos con el paladar. Te hace muy disfrutante. Muchas gracias por compartir. Al contrario. Oigan y que me comentan acerca del maridaje. Unas ostras, una susto, ¿no? Estarían bastante agradables. Sería interesante. Un cheddar bastante añejo, ¿no? Podría ser. En general, estas cervezas con este carácter de un ciclo final, sola, despacio, desabes. A mí me gusta disfrutarla sola, si ya me quiero, me gusta decir si la cerveza actual está guardada, si está con un estilo así, nada, con una mala experiencia para mirar la cerveza, quizá después de cenar o antes de ir. Y lo otro es que es una cerveza con este carácter que se invita para acompañar, para compartir, para repartir, tomarse todas las cervezas de azul. Sí, para todos. Es muy rica, pero es complicado, entonces se presta una cerveza para un evento, para compartir, para con los amigos, estas fechas que se aproximan. Es una buena opción, ¿no?, para salir de lo de siempre. Pero no van a poder porque tienen cuatro años guardadas, o sea... Pague, que paguen. Que pregunten y paguen. La mala Spon llegó hace como un año, tiene cuatro años la que es una joya, por eso. Claro, así es. Por lo mismo, cuando te gustamos una gran cerveza, tenemos una costumbre en este programa, la verdad que sí, hacemos tu desastre. ¿Todos? Todos. Con permiso de Cornelio, vamos a graduar estas copas por ser una gran cerveza, mandarlas al otro mundo, decirles que se suscriban, nos comenten, nos feliciten porque llegamos a 200,000. Y, pues nada más, si les gusta venir y traer buena cerveza como esta, bienvenidos. Claro, compártanos ahí sus experiencias también. Buenita noche. ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.